¿Estás ahí o bien? Sí, paso bien. ¿Aún está bajando, no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, no sé, será una maragota Es un novadejo Están aquí en la esquina, tío, que me picó aquí, justo Estaba recogiendo, pero solo toques de punter Ahí estamos Me cago en Dios Estaba aquí en la esquina Allá el otro me picó cerca Pero si lo hacéis Allá el otro me picó cerca de la esquina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.